Vámonos, vámonos. Este crucero se ve complicado porque... Bueno, miren, por ejemplo, ahí el trailer quiso dar la vuelta. Y vean cómo lo está haciendo. El coche se tuvo que echar para atrás porque se le aventó en la caja, literal. Bueno, el coche rojo tuvo que salir. Muchos están dando vueltas, miren. Vean cómo literal se aventó el trailer, la caja del trailer. Vean, 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 vean. Vean, 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 vean. Este cruce está muy grueso. Vámonos. Vámonos. Verón. Este cruce está muy grueso, ya. Aquí cabe resaltar un gran ejemplo de conductores que, literal, les importa poco, la colusión o lo demás, no sé, para que vean que nada más las motos son impermanentes. Voy apretando los carriles y cruces. ¿Lo vieron? Voy para allá. Aprendes a actos direccionales. ¿Y hasta qué hora puso sus luces? ¿Ustedes lo vieron? ¿Ustedes lo vieron? ¿Y hasta qué hora puso sus luces? ¿Alfín? ¡Gracias!